No sabía que venías tú, estoy contentísima de verte. Qué bella imagen, qué bellos rostros, se me hizo el día. Gracias, cariño, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu mujer? Bien, bien, gracias a Dios, trabajando aquí desde la casa. Hoy, anoche pasó una pequeña tormenta por acá, se nos fue la luna un poquito. Tengo un apartamento ahí, no sé si lo había dicho Jorge, pero tengo ahí adentro una cámara que veo dentro del apartamento y afuera para ver qué pasa. Y he visto que estuve un tipo de tormenta, ¿no? Sí, sí, pero ya está más tranquilo, ya se alejó la tormenta y luego va a entrar de nuevo para el fin de semana, pero más al norte de la Florida. Oye, qué gusto verte. Gracias, Toni. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Mi querida Laura Pausini. ¿Cómo estás, Toni? ¿Tú todo bien? Muy bueno. No, muy bueno, es portugués. Muy bueno, muy bueno, Toni. Muy bueno, muy bueno, es que me confundo. Cuando te veo me pongo nervioso y me confundo, Laura. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Entonces ahí toda la situación que estamos viviendo en el mundo nos pone un poquito de nervio, ¿no? Pero qué bueno que hay buena música, ¿no? Como yo sí, que en español sería yo sí. Sí, exactamente. Es prácticamente igual. Es en italiano, en la película que tengo el honor de poder presentar, donde yo obviamente canto, no hago la actriz. Pero tengo, de verdad, emocionándome, te lo digo, el placer de ser la voz de la canción principal de esta película, que tiene un significado y un mensaje al día de hoy absolutamente importantísimo. Esta película se estrena el 13 de noviembre en Netflix y se llama La vida entre sí. Y como tú mencionaste, ¿no? Es el gran regreso a la pantalla grande de esa gloria del cine, Sofía Loren. Una película que ya va teniendo muy buenas críticas y a la perfilan como posible nominada al Oscar y que le pudiera merecer a Sofía Loren su tercer Oscar. Sí, sería, o sea, estamos todos así, o sea, que estamos obviamente todos con Sofía, porque no solamente porque italiana, no solamente porque representa nuestro cine en el mundo, pero también porque es una persona especial de aquellas que se cuentan en una mano, una estrella mundial desde tantísimos años y la encuentras y te das cuenta que es una persona muy humilde, muy maternal, que quiere protegerte en todas las situaciones y en el mismo tiempo nunca ha olvidado de dónde viene. Ella ha nacido en un pueblo en el sur de Italia, conocido por el hecho que todas las personas ahí te abrazan con las manos o sin manos, pero de alguna manera quieren abrazarte y son muy dulces, muy fraternales. Ella dice que esta película estaba esperando hacerla desde muchísimos años, que quería un rol, creo que se diga rol. Sí, un papel. Un papel como eso, es la historia de una mujer que ayuda a hijos abandonados de otras personas y no es solamente maternal. En este caso, en este caso, es tosta, se dice en italiano, es bien, en México dirían chingona, pero... Muy trabajadora. Muy trabajadora, te enseña la vida, o sea, hay que verlo porque es una película, creo, pensada por los seres humanos, que ninguna diferencia entre ellos, siendo todos diferentes, es para niños, adultos, abuelos, blancos, negros, amarillos, fucsia, de todos los colores, todos los sexos, es un mensaje para los seres humanos. Y yo me emociono tanto cuando sé que mi canción llega en un punto específico, Tony. Llega en un momento porque Sofía ha querido que la cantante de esta película fuera alguien con quien tenía sentimientos similares, porque la cantante, que en este caso, con suerte soy yo, canta como si fuera Sofía a cantar, yo soy su voz. Este tema lo cantas en cinco idiomas, inglés, español, francés, italiano y portugués. La canción que todas las personas del mundo escucharán viendo las películas es la versión solamente en italiano. ¿Has visto el final del videoclip? Yo no sabía, eso fue una sorpresa para mí, cuando me mandaron el videoclip para probar las imágenes, siempre se hace así, me empiezo a ver, miro cada detalle, después llega la parte final y Sofía canta haciendo el lipstick de mi voz, me desmayé. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué gran sorpresa para ti y para todos nosotros! Óyeme, Laura, ¿tú nunca te ha llamado la atención actuar en la pantalla grande, novela, una serie? Yo creo que tú y yo pudiéramos ser protagonistas perfectos de una película que se pudiera llamar En Cambio No. ¿No? ¡Ah, eso! ¿Escucha tú? Escúchate. ¿Inolvidable? Ah, sí, ok, va bien. Emergencia de amor me parece perfecto contigo. Que tú seas la enfermera y yo, no sé, esté padeciendo algo del corazón y tú me curas, algo así. Lo sabes que, la verdad, no, yo nunca, no tengo atracción, no tengo tentación de ser actriz, lo único que podría hacer es algo que hable de mi vida sobre mí. Pero, en este momento, no, o sea, no quiero actuar. La única cosa loca que estamos haciendo es que yo estoy haciendo, soy coach de La Voz en España, y con Alejandro Sanz, por ejemplo, y cada episodio hacemos una cosa loca que hemos inventado, una telenovela entre los cuatro coaches que se llama Pasión de Coaches. Y yo me llamo María Laura. Qué bonito nombre de novela, ¿eh? Claro. Antes de despedirme, quiero que me cuentes cómo va la situación del COVID-19 por allá, por Italia. Cuéntame un poquito si te ha tocado de cerca algún familiar contagiado. Mira, estoy afortunada porque no he tenido ningún, espero no tener ningún familiar con la pandemia que estamos viviendo. Somos una familia que, aunque no vivimos todos en la misma ciudad, tenemos los mismos principios, entonces, respetar las reglas es algo en común. Estamos muy atentos. Pero tengo amigos que han tenido asintomáticos, pero han tenido el COVID. La situación es esa. Aquí nosotros, querido Tony, estamos en un rebrote, en un rebrote pesado. Recuerdas que en Italia empezamos a vivir todo eso en febrero. En agosto pasó un poquito, entonces la gente como que se olvidó todo lo que había pensado y dicho durante los cantos en los balcones, las promisas de ser más cercanos y atentos y solidales, todo eso. Todos afuera como si nada hubiera pasado, como si ya fuese terminado completamente. Y ahora, obviamente, estamos en una situación otra vez grave, tanto que la Italia está dividida en tres partes. Dividieron en colores algunas regiones que están ya en lockdown total, a otras con menos o con horarios de lockdown. Pero parece que vamos a cerrar otra vez. Qué pena. Sí, es que es muy importante. Lo que hemos aprendido, y que también ustedes, ahí con algunos meses de retraso, entonces me siento de decirlo eso. Todo lo que nos hemos dicho durante la pandemia cerrados en nuestras casas, tenemos que ponerlo en práctica. Cuando ahora está empezando un poquito en América a bajar, ¿no? Nosotros ya hemos vivido eso. Durante el momento que el COVID se va, hay menos casos. No hay que hacer fiestas como si nada hubiera pasado, porque es peligroso todavía. No hay una vacuna y hay que cuidar, cuidar también a los otros, porque cada uno es justo que tenga su opinión, poner o no poner la mascarilla. Pero la mascarilla te la tienes que poner aunque no crees en su valor cuando estás con otras personas, porque tú no eres otras personas. Las otras personas tienen sus ideas y sus derechos de ser cuidados. Y depende también de ti. Entonces, eso es importante, no olvidarse de eso. Bueno, mi querida Laura, tú sabes el cariño que te tengo y que te tenemos en Primer Impacto en toda Univisión. Me encanta escucharte en este nuevo tema, yo sí. Y estaremos pendientes, por supuesto, al estreno de esta película en Netflix el próximo 13 de noviembre. Muchas gracias, Tony. Te mando tantísimos bacis de Italia, de Roma. Espero de volver pronto, no, de volver presto en italiano. De regresar pronto a todos mis latinos que, o sea, son la primera vez en mi vida que no los veo de cerca por mucho tiempo. O sea, me siento un poco rara. Extraño mucho mi latinidad. Mando muchísimos besos y arrivederci desde Roma. Fuerte abrazo. Era Laura Pausini desde Roma. Yo soy Tony D'Andraves. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! ¿Vamos a hacer un tease, Laura? Sí. Tú dices, así es, no le cambien, ya regresamos a Primer Impacto. ¿Ok? Stand by. Así es, no le cambien. Ya regresamos a Primer Impacto. Ok. Gracias. Luego de la pausa estará con nosotros desde Roma, Italia, Laura Pausini. Así es, no le cambien, ya regresamos con Primer Impacto. Formidable. Gracias, un gusto verte. Saludo a tu bebé, a la familia. A tu mujer. A tu familia toda. Gracias. Un abrazo. Papá y rondiné. Chau, Tony. Papá y rondiné. Chau, Tony. Gracias. Gracias.